Hay absoluta libertad por parte del cliente. Puede consumir o bien una cesta ya configurada por nosotros o bien configurar su propia cesta. Si es un cliente que está en Asturias, nuestro día de reparto, si es en Oviedo, Avilés, todo lo que no sea Gijón, lo hacemos un miércoles. Si no, es un jueves. En Gijón son los jueves. Son productos que están exentos de pesticidas, de abonos químicos. Cada uno compra la cesta o configura su propia cesta semanalmente en función de sus necesidades. Siempre intentamos utilizar aquellos productos de temporada, insisto, que la gente no está acostumbrada a consumir. Nosotros contribuimos a un tipo de economía que es mucho más sostenible. Nosotros tenemos dos tamaños de cestas, una mediana y una pequeña. Pueden ser veganas o pueden ser no veganas. Nosotros lo que pretendemos con las cestas ecológicas de fruta y verdura configuradas por nosotros es que el cliente tenga productos de temporada y que además muchas veces no están acostumbrados a consumir.